¿Qué es la seguridad del peregrino y del devoto? Que va a encontrarse con la Virgen Padre, nos contabas afuera del micrófono que todavía falta confirmar el tema de los equipos sanitarios Sí, confirmar algunos más, o sea, tenemos, pero la intención es que podamos tener más todavía Para que se pueda facilitar todo ese tema de los baños sobre todo Pero quedémonos tranquilos que van a estar, están dispuestos ya ¿Trigésima segunda ya peregrinación? Esta es la trigésima segunda y vamos a caminar bajo el lema María de Hueraique, Camino de Fe En consonancia con la carta del Papa de este año, donde invita a toda la Iglesia Católica a volver a reflexionar sobre la fe Este año de la fe comenzó en octubre y va a terminar en noviembre del año que viene, 2013 Y bueno, en el marco de este año de la fe, entonces queremos reflexionar también nosotros sobre nuestra fe y nuestra devoción a la Virgen María Y sobre todo por el lado de colocándola a ella como camino, como modelo de fe justamente Padre, ¿se sabe si va a haber sistema de colectivos para la peregrinación? Sí, gracias a Dios nos han confirmado también que va a estar la presencia de los colectivos Sobre todo del Pingüino y de Andesmar Un pequeño convenio que hicimos con ellos para que se pueda cobrar una tarifa mínima Que va a andar alrededor de los 10 pesos Y van a estar con una frecuencia cada 40 minutos, más o menos media hora, 40 minutos Según la demanda también que tengan Saliendo desde la terminal y saliendo a la vez desde Hueraique ¡Suscríbete al canal!